En conferencia de prensa, la Policía Nacional de Chinandega presentó a dos jóvenes, José Augusto Salinas Chirino, Yafet David Hernández, quienes fueron retenidos después que requisaran el vehículo en el que se trasladaban, en el kilómetro 198 y medio de la carretera Chinandega-Somotillo. Un dispositivo policial ubicado en el kilómetro 199, carretera Somotillo-El Guasaule. A eso de las 16 horas se retuvo un vehículo marca Honda Pilot color azul, año 2006, placa PCC 8375, el cual se le hizo una requisa rutinaria a fin de la legalización del mismo y al hacerle la inspección se encontraron algunas alteraciones en el tablero principal del vehículo que al ser removido se encontraron algunos paquetes que al momento de sacarlos resultaron ser billetes de dominación norteamericana en una cantidad de 23 paquetes, de los cuales 22 paquetes en billetes de dominación de 20 dólares norteamericanos y un fajo de 100 dólares de dominación norteamericana. Al momento de la requisa y de la retención del vehículo, era conducido por el ciudadano José Augusto Salinas Chirino, de nacionalidad hondureña, pasaporte 4264-62, y su acompañante de nombre, igualmente de nacionalidad hondureña, José David Hernández Cruz, dicho vehículo al momento de hacerle la inspección total en el cual se le encontró la caleta donde estaban almacenados esta cantidad de paquetes que al final resultaron ser dólares norteamericanos, los cuales dieron al ser contabilizado un total de 228 mil dólares de dominación norteamericana. Y se le ocupó también al señor José Augusto Salinas Chirino, 3 mil 300 dólares que portaba en su bolsillo y en la cartera, dando un total de lo incautado 231 mil 300 dólares. Al momento estamos haciendo las coordinaciones con las agencias policiales amigas de la República de Honduras a fin de conocer alguna información en referencia de los dos ciudadanos detenidos a fin de ir avanzando y profundizando las investigaciones correspondientes. Según el jefe de la Delegación Departamental Comisionado Mayor Douglas Pichardo, aún no se determinan los delitos por los que serán procesados. Gracias por ver el video.